Piden vecinos de la colonia Nictejá que se instalen físicamente las nomenclaturas de las calles y avenida principal, ya que a juicio popular es un verdadero problema ubicar los domicilios y negocios, tanto para ellos mismos como para las personas que vienen de otros puntos de la ciudad. No tiene nombres, no lo sabemos, normalmente anda uno preguntando y no sabe uno realmente. Si que le ponga el nombre a las calles sería lo mejor para ubicarse más o menos. Vienes en taxi y no sabes en qué calle vives, nada. ¿Qué le pedirías al municipio? Pues al menos señalamientos o algo. Ellos en su registro, ellos sí tienen la numeración porque en la dirección que traen en esos recibos y otras cosas, ahí aparece, no sabemos, la gente no sabe. Si en busca de una dirección no sabe nadie, nadie encuentra esa dirección. Pues yo creo que sí, para que no se pierda la gente, mucha gente llega y no sabe dónde ubicarse. En cambio así con la, ¿cómo se llama? Con las numeraciones y las, pues no se pierde la gente o los que rápido se pueden ubicar, ¿no? Y es que a pesar de que esta populosa colonia tiene más de 10 años de existencia y que en ella habitan miles de playenses, carece de anuncios en donde se indiquen los nombres o numeración de las calles, provocando confusión entre los transeúntes y conductores de vehículos motorizados, quienes al adentrarse en la NICTEJA tienen que recurrir al clásico preguntándose llega a Roma. Cabe mencionar que lo más cercano a una nomenclatura en las esquinas de la colonia son los anuncios de publicidad electoral, que después de una semana y media de haberse llevado a cabo estos comicios, continúa sirviendo, sí, pero ahora como referencia geográfica citadina. Bueno, y así es como estamos reportando desde la calle Filiberto Martínez con Alicia Ricalde. Esta es la nomenclatura que se tiene en la colonia NICTEJA.